Vamos. Bueno mis amigos, estoy con Maglio Ordóñez, el right field del equipo de los Tigres de Detroit. ¿Volviste al right field? Sí señor, afortunadamente físicamente ya estoy bien. Me pude recuperar muy bien de la fractura en el tobillo y nada, aquí estoy preparándome para tener una buena temporada y nada, tratar de ayudar al equipo a ganar, que para eso fue que me firmaron aquí. ¿Realmente 100% sin ninguna molestia? Bueno, obviamente uno en el sprint trainer siempre tiene sus dolorcitos y achaques que es muy normal en el sprint trainer y para eso el sprint trainer, pero afortunadamente los he podido poco a poco ir sacando de mi cuerpo, ya la temporada se está acercando, así que bueno, ya es hora de empezar a jugar duro, empezar a hacer mejores swings y para eso el sprint trainer. ¿Y mentalmente no hay temor? Bueno, el temor siempre está ahí, uno cuando sale a jugar al baseball uno está a la tentativa que siempre te van a, te pueden dar un pelotazo, te pueden romper un músculo, así que, pero yo cuando... Yo hablo del temor de forzar el tobillo. No, no, el tobillo está bien, ya el tobillo está, ya eso está más que curado, incluso tengo tres tornillos ahí que... Para asegurar. Para asegurar el tobillo, así que por eso, de esa lesión no me preocupo, solamente ahorita lo que estoy es enfocado en agarrar mi ritmo y tener buena temporada. ¿Estos tigres cómo los ven? Yo los veo bastante bien, yo creo que el equipo con la adquisición de Víctor, cuando Carlos se recupere, con el picheo que tenemos, yo creo que podemos ganar la división. No va a ser nada fácil porque los equipos, todos los equipos se están preparando igual que nosotros, tienen buenos peloteros, tienen buenos pichas, así que no va a ser nada fácil, pero bueno, nosotros nos estamos preparando y vamos a tratar de ganar la división. ¿No ves como muchas dudas, muchas preguntas en el equipo? No, sabes, el béisbol es un deporte muy impredecible, a lo mejor ahorita tienes dudas y a lo mejor en la temporada todo se resuelve y el equipo gana, a veces te ponen como favorito y a veces ni siquiera clasifica, así que de esos comensarios nosotros no nos preocupamos, nosotros tratamos de ponernos en forma ahorita y tratar de tener buena temporada. ¿Cuál es el equipo que ves peligroso tú en el centro del americano? Bueno, obviamente los Medio Blanco de Chicago que siempre están en la pelea y Minnesota que siempre... ¿Cómo hacen Minnesota? Bueno, yo lo que creo que Minnesota saben jugar bien la pelota, tienen peloteros que se ponchan muy poco, siempre están en las bases, siempre anotan las carreras, las suficientes carreras para ganarte, ellos no tienen jugadores así, desde el primero hasta el noveno bate que te ponen a un ron, solamente tienen a Borno y a Maui, que son dos suros que son, yo creo que uno de los mejores bateadores en la liga americana, pero picheo no tienen un número uno así que tú digas que tienes que fajarte para ganar, solamente saben pichar y ganan juego. Poco a poco se ha ido llenando el equipo de venezolanos, ¿cómo es el ambiente dentro del equipo? ¿Cómo se viaja? ¿Cómo es el clubhouse? No, bien, ya tú te has dado cuenta que nosotros todos los venezolanos que estamos aquí nos la llevamos bastante bien, siempre, sabes, cada quien enfocado en lo que tiene que hacer, siempre en su rutina y nada, hay buen ambiente, hay buena química y bueno, esperamos ganar. Mucho contacto familiar, ¿verdad? Entre la familia de ustedes, de los niños, traen a los niños a los campos, ese tipo de cosas. Sí, sí, aquí lo bueno es que el manager y la gerencia dejan que uno traiga a sus chamos aquí al campo de entrenamiento y dejan que esté al lado de uno porque es muy importante, así que yo creo que esa unión entre familias, yo creo que es muy positivo para nosotros los jugadores. ¿Cómo se siente Maglio Ordóñez teniendo detrás a un bateador del calibre de Miguel Cabrera desde el punto de vista de la protección? ¿Ha cambiado las cosas de que llegó Miguel al equipo? ¿De verdad es mejor el picheo? Cuéntame un poquito qué se siente tener un bateador hacia atrás. Bueno, obviamente Miguel es uno de los mejores jugadores del mejor en estos momentos. Yo simplemente lo que trato de hacer es de envasarme para que él meta el batazo y me impulsa, pues que esa es mi idea, prepararle la mesa al cuarto y quinto y sexto bate, pues que ese es mi trabajo. ¿No hay un poquito de ganas de ser tú quien las impulsa? Bueno, yo voy a tener mi chance de impulsar las carreras. Yo no me puedo preocupar de empujar todas las carreras. Mi trabajo es que si tengo la oportunidad y si sale el batazo, bueno, bienvenido. Pero mi enfoque ahorita es envasarme, tratar de mantenerme saludable y impulsar las carreras que tenga la oportunidad. Bueno, y tienes a toda Venezuela para ti. Gracias. Bueno, un saludo a todo Venezuela y que sigan al equipo de los Tigres y Troy, que este año, si Dios quiere, vamos a la Serie Mundial. Este es Maglio Ordóñez, uno de los miembros de este equipo de los Tigres y Troy, el equipo más venezolano de las Grandes Ligas.